El primer festival internacional de la alpaca Antes de dirigirse al primer festival internacional de la alpaca, el ministro de agricultura Milton Fongese hizo un breve recorrido por algunos lugares de la provincia de Caravaya para conocer lo que aún falta por hacer en esta provincia. Estamos a más de 5.200 metros sobre el nivel del mar. El ministro de agricultura Milton Fongese ha llegado hasta la comunidad campesina Jatacancha para encontrarse con los pobladores. En este mismo lugar, el titular de agricultura participó de la Quintus Capagachi, que es un pago a la tierra. Luego de ello, se trasladó al campo ferial alpaquero Julio Barreda Aragón para participar de la inauguración del primer Paco Charraime Internacional 2012, que busca revalorar a la alpaca tanto a nivel nacional como internacional. Pero primero recorrió todos los recintos de exhibición, donde observó alpacas de diferentes partes del país, así como stands de productos andinos, quedando totalmente maravillado. Es un tesoro que tenemos en el país y tenemos que seguir trabajando en cuidar ese tesoro. Y nosotros ya estamos en el primer festival internacional Paco Charraime 2012. Paco Charraime o Fiesta de la Alpaca, un importante festival internacional que cuenta con la participación de 300 productores de las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Huancabelica y Pasco, así como la presencia de importantes productores de Bolivia, Chile, Estados Unidos y Australia. Con la participación de las regiones daremos el realce a este evento y también estaremos evaluando el tema de cómo estamos caminando en la crianza de los camélidos. El acto inaugural estuvo encabezado por el ministro de Agricultura, Milton Fongese, quien ante los pedidos de la población y autoridades por un mejor desarrollo de la provincia de Carabaya en el tema alpaquero, como la creación de una norma que permita la comercialización de su fibra, dijo lo siguiente. Vamos a evaluar llegando a Lima los pedidos y vamos a tener una visión integral porque nuestra mayor satisfacción es que los productores de Carabaya, esta cuna de las alpacas del mundo, puedan tener un mejor modo de vida a partir de trabajar la fibra de la alpaca. Asimismo, enfatizó diciendo que muy pronto el Ministerio de Agricultura implementará diversos programas para el desarrollo tanto de la provincia de Carabaya como para la región Puno, logrando así una verdadera inclusión social. En este festival internacional habrá una serie de concursos como la mejor alpaca, gastronomía, esquila, entre otros, y para los productores ganadores el Ministerio de Agricultura contribuirá con los premios. A través de 10.000 soles en semillas de alfalfa, para los productores, para que puedan tener mejores pastos, y también estábamos dando una tonelada de fertilizante orgánico de Buano Isla. Vamos a hacer un plan nacional de camélidos, y lo que hemos empezado a discutir con el alcalde provincial de Carabaya y como presidenta regional, es la necesidad de trabajar juntos. Ante la presencia del ministro de Agricultura, Milton Fongese, los pobladores se mostraron muy satisfechos. Pues que está llegando, es un progreso, nosotros alegres, nos estamos quedando satisfechos. Muchas veces no confiábamos, pero ahora sí. Este primer festival internacional, Pacocha Raimi, lo espera hasta el 26 de octubre. Venga y conozca las maravillas de la región Puno. Con las imágenes de Juan Moncada para el Ministerio de Agricultura, desde Carabaya, Puno, informó Ronnie Meillan.